Agentes económicos, sociales y políticos se han reunido hoy en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en la primera sesión del Consejo Económico y Social de este mandato. Un encuentro en el que la presidenta de la institución comarcal, Susana Pérez Custodio, ha presentado la agenda urbana en la que trabaja la Mancomunidad como instrumento que regule las medidas que redunden en un futuro más cohesionado, sostenible y lleno de oportunidades. La presidenta ha insistido en que la agenda 2030 se define como un eje vertebrador, fruto de la participación que guía a los municipios para lograr una comarca más próspera. Así se centra en la necesidad de generar empleo y riqueza y aprovechar las oportunidades que vienen aparejadas a la economía verde y circular. Aunque el trabajo está hecho, sí es cierto que falta esa parte que creemos que es la más importante, que es la parte participativa, en la que no sólo los ocho ayuntamientos sino también los agentes económicos y sociales tenemos que aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra pasión por el campo de Gibraltar para que redunde en un objetivo básico que es mejoras en la calidad de vida de los campos gibraltareños. Pérez Custodio ha destacado el potencial del campo de Gibraltar que ya se sitúa como referente por ejemplo en el ámbito de las energías renovables y en la actualidad a bandera las inversiones españolas en hidrógeno verde. Junto a ello destaca el potencial del puerto, la industria o la riqueza natural y cultural sin olvidar las reivindicaciones que desde la comarca se siguen haciendo para mejorar las conexiones e infraestructuras clave para el desarrollo de la zona. Todo ello se incluye en este documento que complementa el trabajo que está haciendo ya cada ayuntamiento con su agenda urbana propia. A pesar de que también se hace mancomunidad muchos municipios ya la tienen implantada en sus propios ayuntamientos y será la herramienta que todos utilicemos para para conseguir aunar esfuerzos de cara a mejorar la vida de los ocho municipios de la comarca y de todos los campos gibraltareños. En definitiva para la presidenta es el momento insiste de crear sinergias y de impulsar la participación ciudadana para seguir generando oportunidades para la comarca. ¡Gracias!